Estamos aquí en la sierra de Pizaflores, en la Gargantilla, estamos acá en un potrero muy bonito, estamos bien contentos transmitiendo en vivo, y a todo color para todos ustedes, aquí con el trío distanciedalguense de la dinastía Olvera. ¿Qué sigue viejón? ¿Qué sigue? Algo sabrosón para que el público se ponga feliz, a los que están encerrados. ¡Voy nomás! Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja. Siempre que te ha ido muy mal, por las rimas que alberté, solo te van a engañar. Hoy de fracasso en fracasso, menciones, mi nombre irá. ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes, cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues, y me dejes vivir en paz? Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. Pobre leña de Perú, que no sirves ni perder. No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perón Que no sirves ni perder Pobre leña de Perón Que no sirves ni perder No más para hacer llorar Pobre leña de Perón Pobre leña de Perón Pobre leña de Perón